Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando No quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Ni era clemencia ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Mi vida se está acabando Y ¿edos? Con nuestra intención Es un francisco Chiffili Gracias.